Cerramos el viernes con la más reciente actualización del pronóstico del tiempo en las diferentes regiones del país. Cae la noche en el Caribe colombiano, donde la nubosidad parcial prevista podrá provocar lluvias en el Golfo de Urabá, Sucre, Bolívar y Córdoba. El cielo irá cubriéndose poco a poco durante la noche en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Sin embargo, no se advierten lluvias en las islas. Las cadenas de nubes que llegarán al Pacífico podrán provocar lluvias en Chocó, mientras que en Valle del Cauca y Nariño se prevén lluvias menores. Antioquia, Cundinamarca, Poyaca y los Santanderes esperan lluvias nocturnas, mientras que en el resto de la región andina se calcula tiempo seco. Las precipitaciones más importantes de la Orinoquía podrían presentarse en Bichada. Por su parte, el pie de Monte Llanero, Arauca y Casa Nare prometen lluvias suaves. El aumento de la nubosidad en la Amazonía anuncia lluvias en Guaymía, Amazonas y Baupés. En Caquetá y el pie de Monte, las precipitaciones serán de menor intensidad. Finalmente, en la capital del país, se espera cielo parcialmente nublado y lluvias ligeras en el oriente de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por niveles altos en la parte baja del río Inírida, a la altura del municipio de Inírida. También se recomienda atención en la parte media y baja del río Meta por niveles altos en condición de descenso. Máxima alerta por probabilidad de ocurrencia de incendios en la cobertura vegetal en zonas de la Guajira. Alerta roja por alta probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en zonas inestables de Meta. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente.